El hombre grande de la zona norte Allá va, allá va, allá va, allá Los propios propios de Venezuela Le dicen la tremenda, porque se mueve mucho Moviendo sus caderas, tocando mi burruco Igual baila y corriente, caracas, tu maná Llegando al occidente, lo goza de verdad Le dicen la matraca, la segunda matraca Porque se mueve mucho, tocando mi burruco Le dicen la matraca, la segunda matraca Ella se mueve mucho y alborota hasta el conjunto ¡Wépale! En el vigía La fuerza del sonido Los mermorales ¿Y cómo lo bailan en Maracaibo? Yo no me quise y meto, y si no me se ve la matraca Con ese movimiento a cualquiera es barata Dicen que es muy famosa en Cabimas, Maracaibo Marina, San Cristóbal, en Valencia y San Fernando Le dicen la matraca, la segunda matraca Porque ella se mueve mucho, tocando mi burruco Le dicen la matraca, la segunda matraca Ella se mueve mucho y alborota hasta el conjunto Y ahora todos, prepárense a mover la matraca Al ritmo de los propios ¡De Venezuela! ¡Oye mami! ¡Damele movimiento con sabor! ¡Y con ganas! ¡Móbelo! ¡Méñalo! ¡Móbelo! ¡Méñalo! 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 ¡Oye mami! ¡Síganla citando! ¡Súganla! Tiene lista su gira Por toda Sur América Miami, La Florida Y todo el mundo ¡Súpera! ¡Y el que puede evitar! ¡El que en la matraca! Es lo que está de moda En mi linda Caracas Le dicen la matraca La segunda matraca Porque se mueve mucho Tocando mi curruco Le dicen la matraca Y hacen la matraca La segunda matraca Ella se mueve mucho Los caporosas Rata Tocando No 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 Rafael Suárez Y Ana Por En el sol sobre en Villa Rosa La rosa La rosa Por mucho tiempo yo deseaba tener Un janizito para pegar la flor Porque si sería sabido comprender No te deduce que ha sido mi corazón Yo te he querido y no te imaginas Eres la diosa de mis encantos Te ves radiante y que me fascina Tu cabellera tan fascinante Oye Mari Martí amor Guardar all the people Trabajar 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 V considering ещё Trabajar Trabajar ур full Trabajar Resor F Spring S Yo te he querido y no te imaginas, eres la diosa de mis encantos Te ves radiante y que me fascina, tu cabellera tan fascinante Sinamarca, como te quiero, corazón de mi Venezuela Calga los remos, sigamos rodando, en mi Zamoa, por el Manclar Mi Guajirita, mira que te estoy mirando, y contigo estoy deseando, a mi voy yo llegar Por la laguna, vamos navegando, falta un poquito, ya vamos a llegar Mi Guajirita, te quiero maquiar ninguna, y aquí va con la luna, yo te ofrezco mi cantar Quiero tenerte aquí, mi Guajirita, y enlucar con mis labios tu boquita Yo quiero regalarte, regalarte a tus ojitos, el bello resplandor de mi amorcito Ay, yo te amaré, corazón, corazón, tú me amarás con harta, con harta Quiero regalarte dulces besos Ay, yo, ay, yo te amaré, corazón, tú me amarás con harta, con harta Quiero regalarte dulce besos Ay, yo te amaré, corazón, tú me amarás con harta, con harta, con harta Tú me amarás con ardor, quiero disfrutar nuestro embeleso Ay, yo te amaré corazón, tú me amarás con ardor Quiero regalarte dulces besos Ay, yo te amaré corazón, tú me amarás con ardor Quiero regalarte dulces besos Ay, yo te amaré corazón, tú me amarás con ardor Quiero disfrutar nuestro embeleso Marlon, Marcos y Pinti, la trilogía impactante Yo no sé qué es lo que pasa con este mundo envidioso Ay, yo no sé qué es lo que pasa con este mundo envidioso Yo no sé cuál es la vaina que está llena de chismosos Yo no sé cuál es la vaina que está llena de chismosos Y si hago, si no hago, eso no les importa Si hice o si no hice, eso no les interesa Y ahora todos viven pendientes de lo que hago en mi vida Que si bajo o no bajo el vidrio o si me paro en la esquina Que está pendiente de quien se baja pa' echarme lengua enseguida Que está pendiente de quien se baja pa' echarme lengua enseguida Se la pasa chismoseando y averiguando la vida Y no sé mirar la de ellos, es la que está destruida Y no sé mirar la de ellos, es la que está destruida No sé chismoso, viva su vida, que yo la mía la paso sabroso No sé chismoso, viva su vida, que yo la mía la paso sabroso Ay, si hablo, si no hablo, por lo importante que hable Ay, si hablo, si no hablo, por lo importante que hable Me preocupa si no me hablaran, si de mí no se acordara Me preocupa si no me hablaran, si de mí no se acordara Y si ando con una hembra, que eso no les importa Si es feo o si es bonita, eso no les interesa Hay algunos que ya se creen que son los dueños del mundo Aquí nadie, no hay más que nadie, en eso se los aseguro Hay que al cuidado todos los muchachos para que estén bien alerta En la vida hay que pisa suave que el mundo da mucha vuelta Porque aquel que vive hablando, se necesita ayuda El que vive chismoseando, seguro Dios no lo ayuda Y si vive criticando, que mucho menos lo ayuda No sé chismoso, viva su vida, que yo la mía la paso sabroso No sé chismoso, viva su vida, que yo la mía la paso sabroso Israel Romero, con afecto mi hermano, de los propios de Venezuela Eduardo Espansa y Luis Fernando, cuidado con los chismosos Y en Venezuela, Blosmer Morales, el Mister Master de la Consola No sé chismoso, no sé chismoso No sé chismoso, no sé chismoso Viva su vida, que yo la mía la paso sabroso No sé chismoso, no sé chismoso Viva su vida, que yo la mía la mía la mía la mía la paso sabroso ¡Babroso! Se pueden tener a un tiempo dos amores y querer A cada uno a la vez, con el mismo sentimiento Yo no me siento culpable, me siento enamorado A mí no me ha sido dado por perverso enamorarme Atrapado en la red de dos amores Se redoblan mis goces y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto pueda tu desvalío Si mi amor está en dos partes y quiero tantos a todos ¿Cuál es de olvidar yo sin que se olvido me mate? Si es delito enamorarse, que me castigue dos veces Que si el amor no merece y eso no es culpable Atrapado en la red de dos amores Se redoblan mis goces y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto pueda tu desvalío Si mi amor está en dos partes y quiero tantos a todos ¿Cuál es de olvidar yo sin que se olvido me mate? Si es delito enamorarse, que me castigue dos veces Que si el amor no merece, yo soy dos veces culpable Atrapado en la red de dos amores Se redoblan mis goces y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto pueda tu desvalío Atrapado en la red de dos amores Se redoblan mis goces y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto pueda tu desvalío Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos como lo sentía No ves que no puedo Y del recuerdo, del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Oh, ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo, miedo, miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy estoy solo Ya al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido Todo es invertido si no estoy contigo A pasar un tiempo de duro silencio Parece que todo ya pasó al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo Y del recuerdo, del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Oh, ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy estoy solo Ya al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido A donde vayas yo te pido Me recuerdes, llévame en ti Siempre mi amor, hoy mi amor, hoy estoy solo Ya al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Regresa ya, ven por favor Tu mujer es tan muy buena Y no me la dejas mirar Tu mujer es tan muy buena Y no me la dejas mirar Eres hombre muy celoso No la quieres aflojar Pero cuando te descuides Te la voy a enamorar Y con una miradita Me la llevo a bailar Pero cuando te descuides Cuando te descuides Te la voy a enamorar Y con una miradita Me la llevo a bailar Abel Abel Espinosa El DJ que yo Que yo recomiendo Recomiendo Porque es una negra Porque es una negra buena Sabrosa para bailar Sabrosa para bailar En cualquier descuido tuyo Te la voy a hacer sudar De que ya te estás viejito No la puedes apretar Y yo por lo jovencito Si podemos Si podemos Si podemos Barrandear Barrandear De que ya te estás De que ya te estás viejito De que ya te estás viejito No la puedes apretar No la puedes apretar Y yo por lo jovencito Por lo jovencito Si podemos Si podemos Barrandear Barrandear Pero cuando te descuides Te la voy a enamorar Y con una miradita Me la llevo a bailar Pero cuando te descuides Te la voy a enamorar Y con una miradita Me la llevo a bailar Comunícate con nosotros Al 0 4 12 0 54 74 73 63 01 Y con una miradita Comparte Freddy Ojo con la tuya Te la enamoras Te la enamoras Te la enamoras Gracias por ver el video.